Nosotros ni hablar que nuestra excusa es la actividad deportiva para los niños, pero el mundo del fútbol infantil o la familia del fútbol infantil no solamente tiene niños, tiene entrenadores, tiene cancheros, tiene directivos. Entonces la idea de nosotros es llegar a todas esas familias. Sabemos que niños directamente, sin los fichajes de este año, tenemos unos 55.000, 56.000 y después tenemos una partida de 6.000 o 7.000 para incluir a esos entrenadores que estén pasando una situación compleja también y los árbitros de las ligas que están pasando también una situación complicada. Así que bueno, la idea es incluir a toda la familia del fútbol infantil. Tenemos algún chico que hace unos meses dejó de jugar el fútbol infantil y si sabemos que está pasando una dificultad es parte de nuestra familia del fútbol infantil. Así que también de ese excedente que va a quedar en los clubes, también el club va a tener la posibilidad de ayudar a quienes ellos dispongan de forma solidaria. O sea, el control es primario hasta que llega la canasta del club y hasta que el papá la recibe y la agradece con su firma y la cede. Después el segundo paso, que es el de la segunda... ¿Cómo se direcciona en la segunda entrega? Queda criterio de los dirigentes de la liga y de los clubes. Así que va a ir un poquito más allá de lo que es el fútbol infantil y la idea era esa, que se dé un autocontrol y que se designen los propios clubes hasta dónde quiere decidir. Nosotros recibimos el día de ayer 348 canastas, que son la cantidad de familias que están involucradas, los niños que están fichados en el fútbol de Río Branco. Eso, ONFI nos mandó un mail solicitando la cantidad de niños que teníamos y seguía mediante el sistema COMET, que son los niños que están aptos para jugar, vamos a decir así, para competir. Ayer las recibimos, estaban en la ciudad de Melo. Agradecerle a Luis por el traslado hasta la ciudad de Melo, que estuvo a cargo de ellos, como consejero y también de la Liga Melense. Utilizamos vehículos del municipio. También agradecerle a Rodolfo Conde y a las diferentes direcciones. Los vehículos y personal, que también se hizo presente para hacer la carga y la descarga. Y acá, mediante algunos allegados a los clubes, ayudamos todos en la descarga y a partir de hoy, martes y mañana, miércoles, se va a estar haciendo la entrega. La entrega la vamos a hacer de forma gradual para evitar las aglomeraciones. Van a ser en el día de hoy, martes, los clubes Río Branco y Rosales. A partir de ahora, 18 y 30, en el gimnasio municipal, de 18 y 30 a 19 y 30. Y mañana, miércoles, se van a realizar los otros dos clubes, Frontera y Maguá, al mismo horario, entre 18 y 30 y 19 y 30. Las familias que allí concurran deberán llevar la cédula, la cédula original del niño, la verdad que allí se va a verificar que está fichado en el club. Y, por supuesto, se va a completar una planilla, así como lo dijo el presidente, que tiene un punto muy importante. La planilla que compone el nombre completo del niño, el número de cédula. Y al final dice si cede o no cede la canasta. Y eso es muy importante remarcarlo, porque si la persona decide ceder la canasta, también debe presentarse a retirarla o afirmar que la cede, que esa canasta cederá a otra familia en otro momento. O también compensará niños que todavía no han sido fichados por la liga, porque con todo esto de la pandemia no se llegó a completar los fichajes por el año 2020. Entonces siempre hay algunos niños que están como entrando en este año, entrarían al sistema. ¿Los docentes y entrenadores también reciben canastadas? Sí, de las 348 son 320 destinadas a los niños que están fichados en esta liga. 25 para los orientadores técnicos y 3 para los árbitros. Así que ahí se completan las 348. Ellos ya están debidamente citados y también ya están al tanto de la información sobre la posibilidad de cederla o no a la canasta. Es ese espíritu de que el bavifútbol en Río Branco no se termine. Esto de ONFI a mí no me llama la atención, porque a lo largo de estos años ONFI se ha preocupado no solo por la parte deportiva, sino por la parte social. Y en el momento que la sociedad necesita más del apoyo, este presidente que lo conocemos de otros ámbitos, sabemos de que está en su espíritu el estar colaborando con cada actividad que tenga el bavifútbol. Así que en la organización que nuclea más prácticamente deportistas, que es ONFI, tener este acto de solidaridad con los del interior le hace muy bien al deporte. En especial, el bavifútbol de Río Branco cuenta en estos últimos 5 años con el apoyo de la alcaldía, con el apoyo de la municipalidad. Y bueno, no fue en vano que ayer el alcalde, Roberto Foconde, autorizó el movimiento de parte de los vehículos municipales para que fueran a Melo a traer estas canastas y que cada niño del bavifútbol la tenga a partir de cuando la comisión crea conveniente. Como dijo el presidente, ojalá que pronto sea el encuentro con las autoridades de ONFI en alguna cancha, pero quiero agradecer en nombre de cada río branquense, cada niño del bavifútbol, la presencia de las autoridades máximas del bavifútbol nacional en esta ciudad, que hace un esfuerzo tremendo para poder mantener el bavifútbol. Así que, el saludo a las 4 escuelitas, a todos los orientadores, a toda la comisión del bavifútbol, y bueno, pronto veremos a niños de vuelta corriendo atrás de una pelota que es lo más lindo.